Ahora No le entra el pie Ok, no le entra Si le entra El nervio Ok Ok, ahora va a dejar atrás Los zapatitos Y de ahora en adelante Zapatillas Porque ha dejado atrás una infancia Y hoy Se convierte en una señorita Felicidades Diana Guadalupe Muy bien Esta música era la que faltaba Ahora sí Ok, ahora que modele esa zapatilla A ver, caminada la pista Muy bien, felicidades Aplausos para esta hermosa Ok Ahora tendremos palabras Para presentar a esta hermosa mujer Ante todos ustedes Así que Así que Por ahí Le pido a los meseros Que vayan pasando En la mesa Ajá Ya por ahí Y yo hago el llamado Del padrino del padrino Del padrino de Brindis Al señor Juan Carlos Gómez Hernández Y la señora Carla Falcón García Quedarán Quedarán palabras ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están esos padrinos? El padrino de Brindis ¿Dónde está? Juan Carlos Muy bien Aplausos Que se escuchen Aplausos 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 De calor Un, dos, dos Un, dos, dos O gris Ahí viene ahí atrás de ti. Ahí viene ahí atrás de ti.